Luego que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informara que a partir del pasado lunes iniciaría la aplicación de la segunda dosis del inmunizador Sputnik V y asimismo de AstraZeneca. En torno a este tema se le consultó al portavoz del Ministerio de la Defensa Nacional, al coronel Rubén Tellez, si ellos están ya aplicando el segundo inmunizador correspondiente a la vacuna Sputnik. También enfatizó el coronel que hasta el momento las autoridades de salud no les han brindado mayores detalles en torno a este tema y por el momento no han observado ni ha obtenido directrices en donde ellos estarían ya aplicando este inmunizador, tanto en Mariscal Zavala, Campo de Marte y Guardia Honor. Explicó que por el momento solo están aplicando a los guatemaltecos el inmunizador de Moderna ingresado por Estados Unidos y de esta manera ellos están agilizando la forma de la vacunación, según indicaba el coronel Rubén Tellez. Explicó que ya se estarán reuniendo próximamente con autoridades de la cartera de salud y de esta manera poder determinar cuándo se podría iniciar con la vacunación de la segunda dosis del inmunizador Sputnik V y asimismo de AstraZeneca. Sin embargo, indicó que cuando esto se les dé a conocer ellos estarían haciendo un llamado a los guatemaltecos para que asistan, de lo contrario hasta el momento solo se encuentran aplicando la primera dosis de Moderna. En cámara Diego Marcos para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. Gracias. Gracias.